Las cuestiones, las determinaciones que se llevan a cabo en cada una de las sesiones que ustedes determinan pero es muy distinto ver de que nada más que llegue el documento a estar dentro de una sesión como lo estamos viendo el día de hoy en donde podemos escuchar, tenemos asuntos de la huerta, tenemos asuntos de Mexicacán de Guadalajara, de Zapopan, de distintos municipios del estado de Jalisco y en donde a un plan tomamos el tema de la transparencia con una significante primicia para poderlo tomar no nada más como ayuntamiento y otorgar una respuesta en el momento de una petición sino que otorgar la respuesta, estar al día con los formatos, estar al día con la plataforma nacional y lo más importante, manejar el tema de la transparencia no nada más entre funcionarios públicos sino manejar el tema de la transparencia entre la sociedad, ante la gente interesada con el tema con el tema del diplomado, con el tema de las respuestas, con el tema de dar a conocer qué es la transparencia y lo más, reitero, importante, de poder dar respuestas a la gente y no quedarnos o no caer a un sujeto obligado que tiene recursos de revisión. Es por eso que el cambio que se hace en esta sesión, aprovechando que se hace aquí en Auclán que pasa del síndico a Sandra Galizia de Toro, es muy significativo para nosotros porque nos hemos puesto al día, nos hemos puesto al corriente y estoy seguro que vamos a seguir mejorando día con día el tema de la transparencia aquí en Auclán. Agradecerles su disposición, su tiempo, de venir a hacer una sesión ordinaria en el municipio de Auclán pública, como son todas las sesiones de ustedes, pero más cercana a la gente de la Sierra de Amur y de la Costa Sur en donde podemos ver que el tema de la transparencia no queda en el discurso del gobierno de Auclán si no se convierte en una prioridad y pasa a ser una realidad. A reiterarles mi agradecimiento, Presidenta, Comisionado, Secretario, muchas gracias por su presencia aquí en el municipio de Auclán gracias por tomarnos en consideración y gracias por ser parte de este cambio en el municipio de Auclán en torno a algo que se refiere a nuestra transparencia. Bienvenidos a su municipio, muchas gracias. Muchas gracias y ahora sí, no habiendo más asuntos que tratar, se declara... No habiendo más asuntos que tratar, se clausura la décima quinta sesión ordinaria siendo las 14 horas con 4 minutos del día 26 de abril del año 2017. Muchas gracias.